¡Hola bichejos! Esta semana sí, esta semana os traigo dos vídeos que os lo debía Por no haber subido alguna semanita o haber tardado un poco más con otro Y bueno, el vídeo de hoy va a consistir en... Para los que me seguís por Instagram, visteis que hace unos días Hicimos un vídeo de cómo sacábamos de paseo a los conejos Y preguntamos que si queríais que hiciéramos un vídeo de cómo los sacábamos de paseo y tal Y bueno, hubo mucho follón porque los que nos seguís ya visteis un poco qué es lo que pasó Pero al final sí que grabamos, hemos conseguido hacer el vídeo y yo os lo voy a dejar Y mientras que lo veis lo que voy a hacer va a ser comentar por encima Qué es lo que suele ocurrir, qué es lo que solemos hacer nosotros y todo eso Así que nada, sin más os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis un montón Pues como veis solemos sacarlos en una zona donde tampoco está muy escondida Porque es el centro de Cartagena Y bueno, solemos sacarlos sobre las 7 y media o 8 de la tarde Que es cuando el sol ya está abajo y no pasa mucho calor Y nada, solemos fijarnos, eso sí, en ir siempre al mismo sitio Porque como veis tienen dos paredes por lo que se junta una esquina Y las dos entradas libres que quedan nos cubrimos Poso y yo vigilando que no vengan perros Y bueno, vigilando a la gente que la gente también viene muchas veces corriendo También nos solemos fijar y es muy importante si quieres sacar a tu conejo En que la zona a la que le vayamos a sacar, sobre todo si tiene césped No esté tratado con productos fitosanitarios, o sea con productos químicos Porque si el conejo se come en el césped se puede estar comiendo el producto Y claro, pues eso puede ser incluso mortal Uno de los inconvenientes de sacarlos en el centro es que como veis está llena de gente Y lo que me parece a mí más gracioso de todo es que la gente siempre se piensa que sacamos a los conejos para venderlos O sea, no es normal que los conejos puedan salir a la calle a correr, a pasarlo bien, a estar libres Y nada, en realidad me parece bueno que la gente vea esto porque así les da curiosidad Nos preguntan, les solemos explicar si interesan por los conejos Les echan fotos, nos preguntan sobre todo porque ellos tienen o les gustaría sacarlos Pero la parte mala es que muchas veces vienen niños que se emocionan mucho al ver a los conejitos Vienen corriendo, sin preguntar, asustan a los conejos Otro tema son los perros Antes como eran menos conejos solíamos traernos a drogo Porque él también vigilaba y cada vez que se acercaba algún perro o algún animal Él solía ponerse enfrente del perro y se ponía a la defensiva, defendía a los conejos Otra cosa con la que hay que tener mucho cuidado son con las aves O sea, aquí por ejemplo en Cartagena, como es en el puerto, pues hay muchas gaviotas Y nos ha pasado en alguna ocasión que una gavita le ha echado un ojo a un conejo Y se ha acercado e incluso ha intentado cogerlo Lo que pasa que claro, como estamos nosotros tan pendientes, nunca ha pasado nada Los conejos no han tenido nunca ningún tipo de problema Como veis los conejos no suelen escaparse, se suelen quedar siempre en su zona de confort Sí que es verdad que algunos muy curiosos y se mueven más de la zona en la que me gustaría a mí que se moviera Sobre todo cuivo, que es malísima Pero siempre que se asustan o les da algo miedo van corriendo a su zona O sea, lo que ellos conocen, que es en la zona de los transportines Muchas veces incluso se quedan dentro de los transportines y ni siquiera salen a correr ni nada Pero sí que es verdad que los conejos nunca se escapan porque suelen ir a la zona que ellos conocen Nosotros siempre vamos con los transportines sobre todo porque como eso lo tenemos siempre en su habitación Tienen ya su olor y es lo que más seguridad les da Entonces en el momento en el que se asustan o cualquier cosa acuden corriendo al transportín Y ahí se relajan, se quedan tranquilitos y a veces ni siquiera salen de ahí Porque como están tan tranquilos y seguros dentro pues se quedan ahí descansando Como habéis de vez en cuando hay algunos conejos que se pelean Sobre todo los machos Porque hay momentos en los que la gente se acerca demasiado Y entonces los conejos se estresan y debido al estrés pues lo pagan los unos con los otros Y se pelean Pero vamos que por norma general se llevan todos muy bien Lo que sí que es verdad es que nitro es demasiado malo Y al nitro sí que lo tenemos que encerrar a turnos en el transportín Porque aparte de que van montando a las hembras es un poco cañero con los machos Les da caña Niúca suele ser la más fácil Tranquila, siempre está en el transportín Cuivo también está mucho en el transportín Sani en cambio es la más curiosa Se acerca a todo el mundo O sea aunque venga gente va corriendo a saludarlo Es una chupa cámaras porque estaba todo el rato chupando cámaras Da mucho gusto verlos correr Ver como disfrutan del aire libre, del sol Y sobre todo del césped El césped les encanta Entonces me da mucha lástima que hay gente que no lo saque Aunque me parece bien que no se haga Si no se sabe en qué condiciones hay que hacerlo Pero lo que sí que es muy importante chicos Es que si no podéis sacarlos a la calle Que les deis horas de ejercicios en casa Dejarle la puerta abierta de la jaula Y que pueda entrar y salir y correr por la habitación Por la casa o por donde le podáis permitir hacerlo Pero nunca la dejéis encerrados en la jaula ¡Gracias! 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 Y nada chicos eso es todo Yo espero que os haya gustado un montón Que os haya resultado curioso Porque la gente ve muy raro Eso de que los conejos se vayan por allí de paseo Y no olvidéis seguirnos por nuestras redes sociales Sobre todo en Instagram Porque ahí es donde más cosas subimos Ahí es donde más tenéis la oportunidad de participar De decir qué vídeos hacer Y por ejemplo como la chica que nos ayudó a crear nuestro nuevo logo Que se llama Albi Y está muy chulo Pues a nosotros nos hace mucha ilusión Que participéis un poco con el canal Que sea algo de todos No solamente de José y mío y los bichos Así que nada Espero que también estéis contentos Por haber tenido dos vídeos esta semana Un besito y ya hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no Gracias.